¿Dónde vas, pajarito? Te veo perdido, ¿de dónde has venido a parar? Llevo ya tantas noches buscando mi nido, no creo volverlo a encontrar. Llevo ya tantas noches buscando mi nido, no creo volverlo a parar. Todo es solo pensar en por fin ver mi casa a lo lejos, se ensancha mi pecho de felicidad. Llevo ya tantas noches giorno de vida. Gracias.